A P, 30 de junio de 2018, 9 y 20 el piloto de Mercedes Valtteri Bottas superó a su compañero Lewis Hamilton en las clasificaciones el sábado para asegurarse la pole posición para el gran premio de Austria de Fórmula 1. Es la tercera carrera consecutiva en la que Mercedes arranca en primera fila, Bottas superó a Hamilton por 0,019 segundos, para su segunda pole de la temporada. El piloto finlandés también arrancó primero en Austria la temporada pasada y ganó la carrera. Les garantizo que soy el más hambriento por la victoria que cualquiera en la parrilla, dijo Bottas. Todo el fin de semana he logrado progresos. El coche se siente muy bien. Sebastian Vettel fue tercero, más de tres décimas de segundo detrás, seguido por su compañero de Ferrari Kimi Raikkonen. Sin embargo, el alemán va a tener que comenzar la carrera de sexto, debido a una penalización de tres lugares por bloquear a Carlos Sainz en la segunda parte de las clasificaciones. Tras haber finalizado una vuelta, Vettel no hizo espacio cuando Sainz se acercó a gran velocidad, forzando al piloto de Renault a conducir por fuera para evitar una colisión. Los jueces fallaron que Vettel, no debió haber conducido, tan despacio en la carrilera durante una vuelta de la calificación. Vettel dijo que no podía verlo, no me lo dijeron por radio, así que solo puedo disculparme con él, no fue intencional. Vettel había sido el más veloz en la última sesión de prácticas cuando los Ferrari estuvieron a la par de los mejorados coches de Mercedes. En las prácticas, el alemán, cuatro veces campeón del mundo, fijó un récord para la pista de un minuto y 4,070 segundos, para superar la mejor vuelta de Lewis Hamilton por 0,029 segundos. Pero Mercedes volvió a dominar a Ferrari en las clasificaciones cuando Bottas aprovechó errores de Hamilton y Vettel y ninguno de estos pudo igualar la velocidad del finlandés en su última vuelta. Vettel